Una mujer fue capturada en San José del Guaviare por obligar a su propia hija a ejercer la prostitución. Esto lo dijo Isabel Cristina Henao, directora seccional de fiscalías en Guaviare. Unos 36 incendios forestales se han registrado en lo que va corrido de este año 2023. Así lo dio a conocer el vocero del cuerpo de bomberos en San José del Guaviare, Raúl Malagón. Hemos tenido varios incendios un tanto difíciles como el de la Serranía La Lindosa que ustedes conocieron perfectamente. Ayer también se nos presentaron los incendios de Alto de San Jorge y el incendio del sector de Barrancón. Son áreas que todos los años las queman. El líder social, Emilio Hernández, denuncia las precarias condiciones en que se encuentra la escuelita de Nueva Granada en San José del Guaviare. Tiene el problema que la escuelita pues estaba un poquito de caída, pero ya los padres de familia han venido, la han limpiado, se ha pintado, se ha comprado, todo se ha hecho por la misma comunidad. Se ha golpeado acá en San José, pero no, 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 así como un resultado muy positivo, ¿no? Siga todas nuestras noticias en 20 años que está cumpliendo Caracol Radio a través de nuestras redes sociales. Búsquenos siempre como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.